El aplauso entonces para quienes representan al taller de Aikido. La palabra Aikido está compuesta por Ai, que significa armonía, unión. Ki, que significa energía, fuerza vital y espíritu. Ido, camino, sendero y vía. El Aikido es un arte marcial de origen japonés que nos enseña la coordinación mente-cuerpo para estar en armonía con nuestro entorno. Una forma dinámica de combinar el poder físico con el mental para la resolución de conflictos. Las técnicas palancas y proyecciones se realizan de manera dinámica y de forma circular. Por sus fundamentos de no violencia y no resistencia, las técnicas no están basadas en confrontación, sino en disuadir a uno o a varios agresores a través del uso de su propia energía. Descendiente de la más pura tradición de los guerreros samurái, Aikido, es el resultado de la evolución técnica y espiritual de O-sensei Morihei Ueshiba. Además de técnicas a mano vacía, parados y sentados, suelen usarse como herramientas de práctica el boquén, sable de madera, el jo, bastón y el tanto, es un cuchillo de madera. Aikido es puramente defensivo y no violento. No lucha ni compite contra el adversario. Busca neutralizar la energía de su ataque sin agresividad y de manera pacífica. La filosofía de la Aikido nos muestra el camino de la paz y de la armonía. Nos exige tolerancia y calma en la resolución de los conflictos con un profundo sentimiento de respeto hacia todos los seres de la naturaleza. Unidojo Club Universitario forma parte de la Asociación Regional de Aikido, Bahía Blanca, cuyo director es Sensei Norberto Moretti, quinto dano. Afiliado a la Federación Aikikai Argentina, con Sensei Katsutoshi Kurata Settimodan, como máxima autoridad y representante de Aikikai Onbu Dojo Japón en nuestro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.